¡Suscríbete al canal! Oye, espero que ya le hayas dado me gusta, que te hayas suscrito y que hayas puesto en comentario, ¿eh? No, no le di like porque no me gustó. Y lo que te quiero comentar te lo digo en persona, porque me preocupa lo que estás haciendo. Más cuando en efecto vi que ya no te presentaste a clases hoy. Mira, preocúpate por ti, que sigues siendo parte del sistema retrógrado de la escuela. Yo estoy a todo dar. Sí, es posible que así te sientas ahorita. Y por eso no te das cuenta del error que estás cometiendo. La escuela podrá tener muchos defectos, sí, pero es importante que nos preparemos para el futuro. El futuro es hoy, Dorita. Y no pienso seguir sacrificándome por un tiempo que ni siquiera estoy segura que va a llegar. Así que decido hacer lo que quiero desde ya. Y estoy en contra de la escuela. Somos amigas y no quiero dejarte de insistir en que... Mira, a ver, Dorita. Mira, no pienso arrepentirme. Estoy mega convencida y súper orgullosa de la decisión que tomé. Y viendo cómo te pones menos regreso a un lugar que detesto, para que sigas molestándome con tus mismos choros. ¿Sabes qué? Mejor regreso con mi novio y mis verdaderas amigas. No termino. Yo ya estoy haciendo algo por mí. Yo ya estoy haciendo lo que quiero desde hoy. Y si mañana muero, me moriré satisfecha de saber que yo soy la única que manda en mi vida. ¿Y tú? ¿Dirías lo mismo de tu vida si te murieras hoy? ¿Qué? Pobre estúpida. Se graba como si estuviera diciendo algo que va a cambiar el mundo. Está diciendo puras babosadas. Pero qué niña tan babosa, ¿no? Sí. No puede ser. Lleva este documento, por favor. Necesito las firmas ya. ¿De qué se ríen tanto? ¿Qué están viendo? De una babosa que se salió de la prepa que porque según el estudio no sirve para nada. Liliana. Mira. Hola, mi youbers. ¿Cómo están? Soy Liliana y estoy grabando mi primer video como bloguera para compartirles la decisión de mi vida. Voy a dejar la prepa. Porque, a ver, fíjame si no es neta que le estoy... Le están haciendo pomada con los comentarios. Y no son a ella, también a los papás. ¿Crees que también hay que par de imbéciles dejan que su hija tome esas decisiones? Es mi hija. ¿Qué es mi hija? 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 No sé las cosas que vienen en internet. Voy rápido a la oficina, ¿sí? Bruno, ¿no sabes lo que acabo de ver? Se trata de Liliana. Ya sé. Justo estoy viendo el video de nuestra hija en internet y leyendo los comentarios que nos están poniendo a ella y a nosotros. Sí, pero es que lo que me preocupa es que haya dejado la escuela y que tome una decisión así sin siquiera mencionárnosla. Te he dicho hasta el cansancio que tú le has consentido mucho y siempre respondes que soy un exagerado. Bueno, ahí tienes las consecuencias de mi exageración. Bruno, no es hora de reproches, sino de que hagamos algo. Por supuesto que voy a hacer algo. En cuanto vea a esa niña, le voy a exigir una explicación. ¿Y tú? ¿Virías lo mismo de tu vida si te murieras hoy? ¿Vienes arrastrando la cobija, amor? ¿Qué te pasó? Ay, siento que ya no puedo más. Vengo de casa del novio de Liliana y me acabo de dar cuenta que Ítalo es muy mala influencia para nuestra hija. Bueno, pues ya se cumplió el mes que te di y no has conseguido nada, amor. Así que es momento de que yo tome las decisiones. Espero que vayas a la prepa para ver cómo te aceptan de nuevo. O si no, que vayas a buscar trabajo. Porque estudias o trabajas, señorita. Mira, papá, yo estoy en contra de la escuela y del trabajo, pues sí quiero conseguir uno, pero que sea a mi gusto. O cualquiera nada más porque el sistema dice que tengo que trabajar. Muy bien, pues espero que lo encuentres pronto. Porque de ahora en adelante te voy a cerrar el grifo. Es que ya no sabes ni qué hacer, ¿verdad, papá? Ahora me vas a cerrar el agua. No, es mi técnica de papá para hacerte entender la vida. Así que a partir de hoy no vas a tener dinero. Y si quieres salir con tus amigos, pues tendrás que cubrir tú tus propios gastos. Y además, no tendrás internet en tu cuarto. Y ya cambié la cuenta para que no tengas tele por streaming. No, a ver, pero papá, es que es tu obligación. Y la tuya es estudiar. Pero como no quieres ir a la escuela, pues entonces vas a tener que pagarte todas tus cosas. Porque en esta casa, ¿te gusta o no? Se estudia o se trabaja. Los mandé a llamar a ustedes dos porque han sido contratados como mensajero y mi secretaria. Muchas gracias, licenciado Ramírez. Va a ver que no le vamos a fallar. Vayan a Recursos Humanos para que firmen sus contratos. Y a ti, te espero en mi oficina para decirte tus obligaciones. Bienvenida. Gracias. Mira, te deberías de animar. No fue lo que querías, pero está genial que te hayas quedado como secretaria. Pues no me quedo de otra. Mi papá anda de pesado y no le voy a dar el gusto de que me gane. Ay, mira, deberías de sonreír. Como sea que haya sido, recibimos buenas noticias. Nos vamos a ver todos los días. ¿Me mandó a llamar? Sí, hermosura. Te compré esta caja de chocolates para que el trabajo te sea más dulce. Gracias, qué amable. Tómalos. Son tuyos. Yo soy el que más agradece tu presencia porque me dices el ambiente. Está sonando el teléfono. Voy a contestar. No, no. Contesta desde aquí. Así sigo teniendo el placer de continuar mirándote. Oficina del licenciado Ramírez, buenas tardes. Pensa en todo lo que puedes hacer, como terminar tu preparatoria, para que puedas aplicar para una beca aquí en la empresa, ya que a los empleados se las otorga rápidamente y así poder terminar una carrera. Ya me lo habías dicho varias veces, pero sabes perfectamente lo que pienso respecto a la escuela. Ay, pero también pensabas algo sobre tu exnovio, sobre tu examiga y ahora piensas distinto, ¿no? Sí. Pero no sé. Mira, yo te puedo enseñar cómo. Yo ya apliqué para la beca y solamente ahorita estoy esperando la respuesta. Pero te deberías animar. Sería increíble que hasta fuéramos juntos a la escuela, ¿no crees? Es increíble, Chayo. Dicho por ti, ya no me parece feo mi nombre. Oye, sí, ¿qué onda con tus papás? ¿Por qué te pusieron Rosario? Pues fue una manda que mi mamá le ofreció a la Virgen del Rosario. Como nací enfermo, mi mamá le juró que si me aliviaba, me iba a bautizar con su nombre. Y mírame, aquí estoy. Y bueno, obviamente en la primaria pues todo mundo me empezó a decir Chayo, Chayo, Chayo y pues así se me quedó. Es que está muy raro. Sí, es que está muy raro mi nombre. ¿Y tú qué haces todavía aquí? ¿Ya fuiste al archivo por los papeles que tienes que repartir? No, licenciado. De hecho, estaba platicando con Liliana para ver si podemos... ¿Tú no tienes nada? ¿Por qué distraer a mi secretaria? Vete a hacer tu trabajo si no quieres que te corra. Ven a mi oficina. Tengo algo que hacer contigo. Pero, licenciado, déjame escribir unos correos electrónicos... Los correos pueden seguir esperando. Yo no. Y tiene que ser mi oficina porque es algo confidencial. Ya, 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 deja eso. Vamos. No me ha dicho de qué quería hablarme a solas, licenciado. Es que eres tan bella que no puedo concentrarme en otra cosa. Bueno, pero ya dígame para que pueda ser mi trabajo, ¿sí? Pues, estás aquí solo por tu linda cara. No porque seas eficiente. Además, ¿qué vas a saber si me has terminado la prepa? A ver, señor, no porque no hayas terminado la prepa. ¿Qué quiere decir que no pienso, sí? Lo puedo probar. Pues, empecemos por probar esa boquita deliciosa. ¡Oígame! ¡Oígame! ¿Qué le pasa a su patria? ¡No es eso que quiero pasarle! ¡Puéteme! 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 ¡Puéteme, Diego, Juan de Chino! ¡Puéteme! 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 ¡Puéteme, Diego! ¡Puéteme! 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 ¡Suéltale, imbécil! No te quedas a seguir de mano larga con Liliana, ¿me entendiste? ¡Puéteme, señor! Debiste irte a trabajar en vez de entrometerte, porque los dos me la van a pagar. ¡Me las van a pagar! ¡No salen como quieras! ¡Puéteme! ¡Suéltale, imbécil! Gracias por ver el video.